¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y ahora les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Avatar y chicos, el día de hoy ha salido una super nueva, gran actualización. Pero ¿qué digo una? Sino que han salido las dos, chicos. Salió la calle que iban a sacar de Avatar y también salió la actualización de Pascua. Pero primero vamos a ver la primera actualización, chicos, que es la calle. Que como pueden ver, aquí está. Y vamos a ver qué es lo que trae de nuevo esta genial calle. Nos vamos a ir hasta el final de la calle que es aquí. Como pueden ver, pronto van a sacar un camión de autobús que vaya así a la escuela y otro camión de autobús, pues me imagino que normal. Como pueden ver, aquí está la parada del autobús. Yo me voy a venir a sentar... ¡Uuuh! Tenemos animaciones de caminar. ¡Ok! ¡Qué genial! Ahora en lugar como de flotar, simplemente caminamos y ya está, chicos. Casi me hace pum el camión de los helados, chicos. Miren, entonces este lugar va a ser para esperar el camión de autobús. Como pueden ver, aquí tenemos a dos personajes. Tenemos a esta de aquí, que está embarazada y tiene a su bebecito. Y la bugué porque ahora sigue caminando infinitamente. Ok, vamos a seguir nuestro recorrido. Aquí tenemos acceso a la primera casita. Y adiós camión de lado, que al parecer no se frena. Esta puerta nos lleva a la casa esta, chicos. A esta casa de aquí. Y ahora tenemos la salida desde esta puertecita para ir directamente a la calle. ¡Perfecto! Ok, también tiene música bonita. Este del agua, pues, está normal. Yo creí que a lo mejor se iba a poder tirar o algo el agua, pero no. Bueno, aquí tenemos la música, tenemos para plantar las cositas. Y aquí tenemos agua. Podemos tomar agua, lavarnos las manos. Y aquí, bueno, el otro era la cara y ahora las manos. Así que aquí tenemos otra puerta de entrada, que esta vez nos lleva a la casa esta de aquí. Que está bastante, bastante genial. Ahora vamos a poder salir desde aquí, chicos. Desde esta puerta de aquí vamos a poder salir hacia la calle, que está súper, súper genial. Tenemos un puesto de limonadas, que está súper lindo. Y miren, vamos a tener nuevos accesorios con esta chica. ¡Wow! ¡Qué genial! Se los voy a regresar. Pues, para no quedármelos yo, pero el peinado de esta chica me gusta. Y la ropa que también está usando, también se ve súper genial. Ok, este puesto tiene animaciones como si fuera una caja registradora, que está bastante, bastante genial. Por aquí tenemos a la chica que estaba en los videos de Avatar, que se ve súper linda. Y aquí tenemos acceso a la nueva mansión, que al parecer vamos a poder ir desde el elevador. ¡Chicos! ¡Aún sigue bugueado mi avatar! Así que después voy a reiniciar mi mundo para poder hacer todo esto. ¡La salida va a estar por aquí! ¡Chicos! Ahora voy a poder decorar mucho más bonito esta sección de acá. ¡Qué bueno que se me reinició! Ahora tenemos la salida por esta parte de acá, así que significa que vamos a tener más espacio para decorar. ¡Qué genial! Aquí tenemos al señor este que se veía en los videos de Avatar también. Es como que va a resolver los misterios. ¿Sacaron los personajes para tenerlos aquí, chicos? A ver... Vamos a verlos. No, no los sacaron para tenerlos en el teléfono. ¡Vamos a poder dibujar en el suelo! Miren, aquí tenemos unos dibujitos. Vamos a darle los crayones. Y tenemos estas animaciones como para escribir en el pizarrón. Pero pues aquí no hay pizarrón. Chicos, ¿ustedes sabían que a uno se le dice pizarrón y al otro pintarrón o algo así? Un maestro hace mucho me explicó la diferencia, pero ya no la recuerdo muy bien. Porque tengo mala memoria. ¡Eh! ¡Qué bonito se ven estas florecitas! Acá tenemos el cartel de las cosas. Este chico que está buscando a alguien. Y esto es lo final, chicos. Esto es lo final. Acá tenemos un tablero con cosas. Y aquí te dice que hay como un gato perdido. Pero si tú ves, esta noticia es como una noticia engañosa para que vayas y comas sushi. ¿Qué les parece? Está súper genial todo eso. Podemos prender las luces de este lugar. Todas, todas, todas las luces, chicos. Y eso está súper genial. Aquí podemos prender las... También podemos prender las luces de aquí afuerita. ¡Qué bonito! Vamos a... Acá también se pueden prender las luces. Miren. ¡Fua! Vamos a prender todas las luces. ¡Wua! ¡Qué bonito! Y estas de aquí también. Para que no esté tan oscuro. ¡Qué bonito! Aquí no hay... Ah, sí hay luz acá, chicos. Acá está la luz. Ah, acá hay otra. Y por aquí, no sé si hay falta esta. Y se puede decir que ya terminamos de prender todas las luces. Ahora vamos a tener este lugar súper bien iluminado. Y se ve súper, súper genial. Pero, chicos, díganme. ¿Qué les parece este lugar? La verdad es que a mí me ha gustado bastante. Tiene un lugar para recoger la popis de los perros. Que está súper lindo. Me ha gustado bastante. Así que díganme ustedes, chicos, en los comentarios. ¿Qué les parece esta nueva calle? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les parece divertido o no les parece divertido? Ahora poder salir de nuestras casitas a este lugar. Para, pues, salir aquí a divertirnos. La verdad es que a mí sí me ha gustado bastante esta actualización. Porque ahora tenemos... Bueno, se ve como si tuviéramos un poco más de espacio. Por ejemplo, en la mansión. Aquí en esta casa pequeñita no se ve tanto cambio. Más que la puerta. Pero, pues, la puerta ya estaba aquí. Saliendo por esta puerta de acá. Pero, en esta mansión de aquí, chicos. El patio donde, pues, yo tenía mi carnita asada. Sí se ve que haya hecho un cambio súper gigante. Ya que ahora tenemos un caminito que nos guía hasta donde está la puerta. Y el espacio creció unos cuantos centímetros más. Que la verdad está súper, súper genial. Así que, pues, bueno, chicos. Díganme en los comentarios qué les pareció esta actualización. A mí me ha parecido súper genial. Y también me emociona que nos han dejado más pistas para una próxima actualización. Ya que, al parecer, van a sacar autobuses para ir a la escuela. Y un autobús normal que me imagino que va a ser paradas en diferentes partes de Avatar. Así que, pues, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de Avatar y sus actualizaciones. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!